Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chávez, donde mi mundo es tu entretenimiento. Vengo a decirles que, en efecto, los juguetes ya fueron entregados a la gran casa hogar de La Señora de la Consolación, vaya nombre largo. Fui junto con un grupo llamado Hacemos Magia, creado por Paula Flores y Nadia Gallegos, quienes nos pidieron la ayuda para recolectar juguetes para estos niños. La casa hogar de La Señora de la Consolación, vaya nombre tan largo, se encarga de tratar y de cuidar a niños y adultos con edades mentales de 2 a 6 años. Y nosotros les dimos juguetes, juguetes de todos tipos. Fuimos muchas personas, tanto de la Universidad Lasalle como de otros lugares, a darle ayuda y juguetes a estos niños. Primero nos dieron todo un tour por el complejo, tanto de las instalaciones como las habitaciones de los chavos, para que, bueno, supiéramos que los están tratando bien, que les están dando toda la atención posible. Así como nos enseñaron a muchos pacientes, junto con eso, una explicación de qué es lo que hacía que ellos tuvieran esa edad mental. Y también nos enseñaron pacientes grandes, pequeños, que, bueno, los grandes van a tener esa edad mental de por vida y los niños la van a tener. Junto con ellos vienen problemas como malformaciones. Algunos otros tienen parálisis en ciertas partes del cuerpo o en casi todo el cuerpo, lo que hace que tengan que ir en sillas de ruedas. Y algunos otros simplemente fueron abandonados y necesitan un refugio, un hogar. Y aquí tengan toda la seguridad de que son tratados con mucho cariño. Yo lo vi de primera mano y se los puedo asegurar. Los juguetes van a ser usados para que ellos se diviertan, no más, no menos. También nos enseñaron la forma en cómo se les alimenta a muchos de ellos y también ayudamos a alimentarlos. Ya les dimos no solo juguetes, rompimos una gran piñata que hizo Hacemos Magia. Bueno, no la hizo, la compro, pero no entienden mi punto. Y también les dimos aguinaldos. No sé por qué no podían decir ese nombre, pero es un aguinaldo, así se llaman, dulces. Bueno, en su mayoría chicharrones y jugo de piña, muy deliciosos. O sí, estar en una casa hogar así te hace ver que, la verdad, hay muchas cosas por las cuales uno tiene que sonreír. Uno debe de estar agradecido. Y no solo eso, al ver a los niños cuando se les daba un juguete o cuando jugabas con ellos que sonreían, no hay mejor recompensa que esa, chavesianos. Muchas gracias a todos ustedes, en serio, a todos ustedes por traerme los juguetes para que yo se los enseñara y yo se los diera a Hacemos Magia y por ende se los entregaran a la casa hogar de Nuestra Señora de la Consolación. Vaya nombre largo. Ah, sí, también jugamos con ellos. Jugamos muchos de los juegos que yo suelo hacer en misiones. Los niños estaban encantados. No solo con nuestra presencia, sino con los juguetes. En serio, me cautivó mucho el estar ahí, el estar hablando, jugando, divirtiéndome con todos los niños. Fue genial, la verdad. Este es el impacto que logramos causar cuando nos unimos todos para una muy grande causa. También estuvo otro grupo que nos estuvo ayudando, que si están viendo este video, bueno, por ahí donde están unas caras familiares. Y también, como podrán ver, me estoy divirtiendo a lo grande ahí. Oh, sí, brincando, saltando, actuando, estando con los niños. Entonces, al final de cuentas, yo creo que soy un niño grandote. Grandote y muy fuerte. Y guapo. Y hermoso. Pero bueno, no estamos hablando de mí. Estamos hablando de toda la ayuda que podemos ocasionar siendo un gran grupo, siendo un gran canal. Ya somos 94 suscriptores. Estamos creciendo y vamos a ayudar, por ende, a muchas más personas. Este va a ser un increíble año para todos nosotros. Hacemos magia. Muchísimas gracias por llamarme a mí y a todo el Team Chávez para brindar juguetes, para divertirme, para que cantara. Fue increíble. Se los agradezco. Cuenten con mi apoyo y el de todos mis suscriptores en futuras donaciones y actos de caridad. Hey, también podemos plantar árboles, podemos dar comida. Podemos de todo. Somos un increíble canal. Muy pequeño, pero vamos a ser muy grandes en nuestras acciones. Mientras tanto, seguirán viendo que en este video estoy cantando y bailando y todos estamos haciendo lo mismo. En un gran círculo de alegría. Bueno, esto lo tengo que aclarar. Quizá muchos digan, ah, de seguro hace estos videos porque quiere ganar suscriptores o algo así. Fíjense que la verdad, quiero ganar muchos suscriptores, pero simplemente les muestro que tanto sus juguetes como todas las cosas que vamos a donar, no me las quedo yo. Las entrego a los lugares donde yo digo. No vayan a pensar, ah, quería hacer juguetes para hacer su propio negocio de juguetes. Y si, bueno, logramos ganar a más personas que quieran ayudarnos, hey, bien por nosotros. Así ayudamos a más personas. Ahorita, como pueden ver, está en el video que están en sillas de ruedas. Son las personas que tienen una parte del cuerpo paralizadas. Pero sin embargo, como pueden ver en sus sonrisas, ellos se divierten mucho. Se divierten como si fueran aún niños pequeños. Y esa es la magia que puedes hacer cuando simplemente vas ahí y ayudas con una sonrisa. No esperando algo a cambio. Ver la cara de una persona, sea niño o adulto, sonriendo por algo que le has dado. Que no es un juguete, sino más que nada una sonrisa, un momento, no tiene precio. En lo absoluto, no tiene nada de precio. Son recuerdos que te llevas a tu mente, son recuerdos que te llevas a tu corazón y que disfrutas. Solo miren, Cabrera está feliz. Y no me está retando. Saben que le ganaría. Pero fuera de eso, como pueden ver, todos están divirtiéndose. Felices. Saludando a la cámara o simplemente conviviendo con las personas que vinieron a visitarlas. Es algo que no tiene precio. Cuando simplemente te sonríe una persona que nunca conocías y que de la nada ha creado un espacio en tu corazón. Había un chavo llamado Pablito que no paraba de seguirme. Se hizo como mi admirador. Y eso fue muy bonito, la verdad. Es una de las muchas razones por las cuales a mí me gusta ayudar. A mí me gusta siempre buscar algo de, bueno, una beneficencia. Beneficencia. Como se le diga. Buscar a organizaciones de calidad. Eso. Buscar a organizaciones que brindan calidad a otras personas que no pueden no defenderse por sí mismas o necesitan ayuda en cierto punto o en cierto sentido. Yo las busco y me gusta ayudarlas. No sé qué acabo de decir. Simplemente estoy diciendo lo que viene de mi corazón. Pero como pueden ver, todos están sonriendo. En esa parte es cuando empezamos a entregar todos los juguetes. Hola Mau, ¿cómo estás? ¿Entregando juguetes? Yo sé que sí. Sin más que les pueda decir, los dejo con lo que queda de la grabación. Ya es muy poquito, la verdad. Pero vean por sus propios ojos para que vean que esto no es ninguna edición ni nada. Bueno, sí es una edición porque era mucho tiempo de video. Así que los dejo con el video. Me comprendieron, ¿no? Bueno. Bye. Adiós. Bye, bye. Adiós. Estoy grabando. Estoy grabando. Ay, mujeres. Ah, les tomo fotos. No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste una, ya le diste dos. Ya le diste tres y tu cien. No te estoy tomando, te estoy grabando, así que saludos. Hola. Tengo un cosito para Adrián. Hombre del hogar de Nuestra Señora de la Consolación, les damos las gracias a la Universidad de la Salle por haber venido a convivir un rato con nuestros chicos. Y darles un momento de felicidad. Y de parte de Mundo Chávez, muchas gracias por la visita y por hacer felices a estos chicos. Y de parte de Mundo Chávez, muchas gracias por la visita y por hacer felices a todos los niños. Y aquí están los Reyes Magos. Díganme a la que está por allá. Allá. Es el de Rojo. Muchas gracias, Chávez. De parte de Daniel Chávez. Bye, bye. Ya, me hable el Chávez de Rojo. Ya, eso me hable.